Bienvenidos a este especial navideño de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. En este concierto disfrutaremos de la magia de esta festividad, a través de una selección de villancicos que llevaremos hasta sus hogares. Para comenzar, los bronces de nuestra orquesta interpretarán el villancico inglés Joy to the World, Alegría para el Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Las fiestas de fin de año siempre han servido de inspiración para diversas expresiones artísticas. En el caso del cine, ha habido muchas películas inspiradas en la época de Navidad. Las maderas de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena interpretaremos para ustedes hoy un arreglo para el quinteto de vientos de la música compuesta por Danny Elfman para la película llamada Nightmare Before Christmas en inglés o El extraño mundo de Jack fue traducida para nuestro idioma. Y la película consiste en un ser que vive en el mundo de Halloween. Está inspirado en dos fiestas, vive en el mundo de Halloween pero un día conoce el maravilloso mundo de la Navidad y trata de decirle a todos sus paisanos de Halloween que existe el mundo de la Navidad y él quiere celebrarlo porque ya está cansado de Halloween. Así que en ese contexto ocurre la película y la música ustedes van a escuchar que refleja muy bien como los aspectos tanto de Navidad como los aspectos de Halloween. y combina de forma imaginativa e interesante ambos temas así que les dejamos con este arreglo de la música de Danny Elfman para el quinteto de vientos con las maderas de la Usuls. La música de Danny Elfman ¡Gracias! 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 Sin duda, una de las costumbres navideñas que se realiza en todo el mundo es la ornamentación de las casas. El árbol de Navidad es un elemento que no puede faltar. Decorado de esferas, lazos, estrellas, joyetes, luces y guirnaldas es el elemento central de las decoraciones navideñas. Además, en muchos lugares cuelgan en sus puertos una corona y los espacios de la casa se inundan de los más lindos y diversos adornos. Esta actividad es retratada por el villancico de origen galés Deck the Halls, el cual interpretaremos las cuerdas de la orquesta. ¡Gracias! 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 En el hemisferio norte, esta fiesta se celebra en invierno, donde en muchos lugares cae la Es por esto que muchas personas ponen sus ropas más abrigadas y salen a construir sus muñecos de nieve, tomar un chocolate caliente y, por qué no, dar un paseo en treneo. Los bronces de la orquesta interpretaremos Slay Wright, del compositor estadounidense Leroy Anderson. Espero que lo disfruten. Slay Wright 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 ¡Gracias! 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 La música ocupa un lugar muy importante en esta celebración. Y es por esto que muchos artistas publican año a año hermosos villancicos en diversas versiones. A continuación, podremos disfrutar de Let It Snow, White Christmas, Jingle Bells y Santa Claus is Coming, que son algunos de los villancicos más tradicionales de Estados Unidos. En esta oportunidad, interpretados por la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. Los, los y los barrios, los arroces sociales y todos los barrios, que son algunos de ellos pasanos en la época. Lo que se la acompañará ahora, bendiga la blessings a los hombres y a todos los barrios. Y es todo el tema que se tiene que tener en cuenta, las vidas y comillas de a la volvación. El acrere es un poco más de estosos en el tiempo. ¡Gracias! Es todo un poco a la alegría, que se ha saliendo a las vidas, y lo que se puede desarrollar en la época. En ese momento le pese a la vida de Lot de las vidas becas en cada vez, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!